El proyecto de rehabilitación del camino 238 de la red vialcantonal del territorio indígena en Térraba, en Buenos Aires, y que pertenece al distrito Potrero Grande, tiene aproximadamente 2 kilómetros de longitud y se ven beneficiadas cerca de 100 familias. Este camino se está interviniendo con la maquinaria municipal y con recursos del presupuesto ordinario 2021 del Departamento de Gestión Vialcantonal. Este camino forma parte del presupuesto ordinario 2021, es un camino de aproximadamente 2 kilómetros, cuenta con el código 238 desde hace mucho tiempo y ahora está siendo intervenido por la maquinaria municipal. Este camino va a ser conformado y se le va a colocar material en toda su extensión, material de lastre, para mejorar la ruta de acceso. Esta ruta es muy importante para la comunidad de Térraba, donde se va a ver beneficiadas más de 100 familias que van a tener una salida alterna hacia la carretera interamericana, ya sea para agarrar buses o para sacar e introducir productos a la comunidad. Es importante también recalcar que siempre la municipalidad coordina con la Asociación de Desarrollo Indígena, en este caso la Asociación de Térraba, para realizar los trabajos correspondientes, apegados a la legalidad correspondiente. A pesar de que hay muchos problemas sociales, digamos, en el asunto de que cuando hay camino, la gente camina por todos lados, se meten buenos y malos, como decimos, que eso es un problema social en nuestro cantón y en todo el país, pero como el camino es de suma importancia, porque da un paso importante de ir rapidito a bajar por aquí, a tomar bus. ¿Cuántas veces hemos bajado a tomar bus allá, a Catarata que llamamos, y tenemos que ir mal, ¿verdad?, en el camino. Yo me siento tranquilo, este era uno de los interesados que ese camino se hiciera, y bueno, se cumplió, lo prometido, que hace muchos años, creo que el municipio está haciendo algo importante. Para mí representa y para mis vecinos, puedo hablar en nombre de ellos, porque de algunos con los que he tenido otro acercamiento para traer algunas mejoras para esta ruta de acá, puedo decir que es una ruta accesible, que es lo que buscamos, es necesaria, es importante, por el motivo de que aquí necesitamos los servicios de la ambulancia, aquí hay personas adultos mayores, niños con discapacidad, jóvenes, también personas que padecen alguna enfermedad que hay que sacarlos en ambulancia, cada, tal vez una vez o dos veces por semana o por mes, hay niños pequeños, hay población que asiste a la escuela, en estos caminos, en tiempos de lluvia se ponen en muy malas condiciones, que ni siquiera la ambulancia quiere prestarnos el servicio, entonces para mí, muy personalmente, es importante el que esta ruta se haya habilitado y que este vaya a dar la satisfacción, la tranquilidad, con los diferentes medios de transporte que haya que necesitar, y para nosotros caminar también, no es igual caminar en un camino lleno de barro, con muchas piedras sueltas, que se ve uno a punto de caerse, al caminar en una ruta ya mejorada, y esperamos que le den una buena asistencia, para que no sea un trabajo de un día, sino que sea un trabajo que permanezca por mucho tiempo. Pero la iniciativa de este proyecto, creo que es una iniciativa importante, porque, como repito, no es para beneficiar a una sola persona, sino que somos varios vecinos los que nos beneficiamos, toda una comunidad que vivimos al sureste de la plaza de Terro, que transitamos en esta vía y, por lo tanto, creo que es importante. Creemos que la municipalidad en este momento ha intervenido, ha estado muy bien, en un punto clave, que lo necesitamos urgentemente, urgentemente lo necesitamos, pero sí estamos bastante preocupados, porque lo hemos dialogado, la comunidad, los ancianos de acá han dialogado, el camino sí lo ocupamos, pero también ocupamos la intervención policial, vamos con mucho respeto, es una salida para la gente que entra de diferentes lugares, con la droga, con las motos, son muy rápidos para viajar, tenemos miedo por eso, porque nuestros jóvenes, nuestros niños, se están contaminando demasiado, nuestras escuelas, nuestros colegios, es rápido, lo contaminan la gente que llega de otros lados, un nanomotorizado que entra por aquí, y entonces es muy bonito, nos preocupa el camino, creemos que el camino es lo importante para nosotros los artesanos que estamos entendiendo. Yo, bueno, yo tengo 48 años y es la primera vez que se interviene por parte de la municipalidad, el camino es Broran, conecta, como usted dice, con la interamericana, sur, es importante porque, bueno, por lo menos los que estamos ya trabajando un poco en turismo, el camino es de vital importancia para visitar algunos sitios turísticos de aquí, de la comunidad Broran, Terro. Con este camino en mejores condiciones, esperan los vecinos que se pueda transitar sin problemas.